Avanza el juicio penal en contra de Donald Trump y al inicio de la sesión de este martes, el juez Juan Merchan lo multó con 9 mil dólares por nueve publicaciones en contra del caso, siete en su red social Truth Social y dos en su página de campaña que deberá remover. El juez además le advirtió que podría ser encarcelado si continúa desafiante. Aún así, el exmandatario siguió hablando a su salida del tribunal. Todo esto es un engaño. Todos estos casos son engaños, incluidos los civiles. Están controlados por la Casa Blanca, que a su vez la controlan jueces y fiscales demócratas que fueron designados específicamente para eso. Odian a Trump y la gente lo sabe. Tres testigos más rindieron su declaración. El exbanquero de Michael Cohen, Gary Farrow, el jefe de archivos de C-SPAN, Robert Browning y Keith Johnson, el abogado de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. La fiscalía quiso alegar cómo se creó una compañía express para hacerles los pagos para acallar sus supuestas aventuras con Donald Trump, lo que habría constituido el fraude fiscal y violación a las leyes de campaña estatales. Afuera del tribunal, algunos simpatizantes republicanos llegaron para apoyarlo. El juez Juan Merchan también autorizó a Trump a que asista a la graduación de su hijo Barron en Florida el 17 de mayo, por lo que ese día no habrá sesión. Y esta fue la primera vez que un miembro de su familia, su hijo Eric Trump, lo acompañó al tribunal. Pese a que al inicio el juez Juan Merchan dijo que el juicio podría durar dos meses, no descarta extenderlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.